Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los premios de la temporada 20 de los Battlegrounds Muchos de ustedes se quedaron con la incertidumbre de que íbamos a hacer con la apertura de cristales de los luchadores de... Del cristal titán más bien, porque quedamos cortos, nos hizo falta un poquito, entonces sí Bueno, como posición individual en el evento de campos de batalla quedamos en la posición número 212 Hicimos más o menos poco más arriba de 900 mil de puntos, entonces, bueno no, de 800 mil y pelo más o menos Y nos fue bien la verdad, todo esto es un extra, esto la verdad no me importa mucho Y pues ya con esto juntamos el cristal titán amigos, entonces bueno, vamos a reclamar esto En posición de alianza, evento de alianza amigos, obtuvimos el tercer puesto Cumplimos de nueva cuenta el estar dentro del top 5 No sé si la temporada pasada quedamos en quinto lugar o cuarto, no recuerdo la verdad Pero mejoramos la posición, porque definitivamente la temporada pasada no quedamos en tercero Entonces es increíble, no voy a reclamar todavía aún estos premios, porque quiero hacer primero la apertura Entonces, vamos ahora a la posición de circuito, en la posición de circuito como ustedes saben Antier fue un día de locos, porque yo tenía la oportunidad de ir por el primer lugar Pero, pues, desgraciadamente cuando buscamos la partida, la jugamos y todo, jugamos muy bien No nos tocó un buen deck y perdimos la oportunidad de ir por el primer puesto Porque perdimos una partida y después de eso decidí ya no jugar porque no quería arriesgar el top 10 Bajé hasta cuarto lugar y en los últimos minutos la gente fue moviéndose, fue jugando Intentando quedar en el top 10 y nos bajaron hasta el octavo lugar sin jugar ya Entonces imagínense que tan cerrado estuvo esta temporada Que literalmente si tú estabas en décimo lugar, podías brincar a segundo lugar con una sola victoria Y de hecho hubo gente que se quedó afuera con los mismos puntos que el décimo lugar Entonces es una locura, la verdad, este cierre de temporada fue increíble La verdad que me gustó bastante y pues bueno, vamos a reclamar los premios del circuito Quedamos en octavo lugar, como les había mencionado Vamos a dejar por el momento los de la alianza Y ahora sí, vamos a abrir los cristales amigos Creo que voy a tener dos o tres cristales de siete estrellas Antes de el... sí, vamos a cumplir... sí, vamos a completar amigos Tres cristales de siete estrellas, nada mal Eso es bueno, al menos Vamos primero a abrir el cristal de reliquias de seis estrellas Esperemos si nos den algo bueno ¡Uh! Esto nos da prestigio amigos Esto nos da prestigio porque Gamora la tengo creo que en rango 2 No recuerdo el rango 3, pero es de las más altas Sí, nos dio diez de prestigio amigos Podrá parecer poquito, pero diez es algo Nos dio muy prestigio amigos, eh ¡Qué loco, qué loco! Bueno, a ver, voy a abrir cristales de cinco estrellas De cinco estrellas, seis estrellas Esta parece que son de cinco, ¿verdad? Que nos dieron creo que dos cristales Sí, creo que van a ser dos Estos no están... tres Tres por doscientos, nice Ya creo que con esto completamos los tres cristales de siete En efecto Vamos nada más a abrir Estos cristales Estos de aquí Y ahorita sí ¡Uy! Diez nivelitos Ah, pero estos ya no... ya no importan mucho la verdad Son de seis estrellas Aquí nos hace falta el brazo izquierdo de Deadpool creo Para completar el de siete estrellas ¡Uy! Nos dieron las nalgas amigos No, las nalgas... Ya... ya las tenemos la de Deadpool Platinum Pool, perdón Ok, eh... ¿Qué más tenemos por acá? Cinco cristalitos de singularidad de siete Esto es bueno ¡Uy! Cuatro hábiles amigos Todo esto es prestigio, eh Vamos a ver a cuánto nos sube Veinticuatro mil ochocientos treinta De prestigio de mis luchadores Uno para América Chávez Ya está en setenta Y cuatro para Killmonger Va a ser nuestro primer por doscientos Vean eso Ciento setenta y dos Veinticuatro puntitos Nada mal Veinticuatro puntitos Nada mal amigos Bienvenido Ok Ahora sí amigos A lo que nos truje Chencha Tres cristales de siete estrellas Un cristal titán ¡Uff! Los cristales de siete estrellas No me interesan tanto Me gustaría mucho duplicar a Danny Moonstar Y ya nos prepararíamos para subirla a rango tres Creo que incluso le daría prioridad a ella Más que a Domino Entonces Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Aunque tenga Domino Por ochenta Es que Danny Moonstar Ustedes saben que es de mis personajes favoritos También Por Por cómo comenzamos a utilizarla Y todo La historia detrás de ella También Que fuimos de los primeros En En tener fe en este personaje Antes de que la nerfearan Y luego la mejoraran de nuevo Ok Más niveles en Terrax Está bien Lo tenemos en rango dos No creo subirlo a rango tres Próximamente la verdad Creo que ya está por sesenta Por ochenta ahorita Por cien Demonios amigos Oye Podría ser un luchador Que me dé prestigio Si lo subo a rango tres Ojo con ese dato Voy a checar luego Su prestigio por cien A ver si me ayuda el prestigio Wow Que loco Y Terrax ha sido duplicado Naturalmente amigos Vamos a dejarlo aquí Porque la verdad No estuvo mal Y si me dan doble Terrax de nuevo Ya lo Tendría por ciento Cuarenta Y yo creo que si lo subiría A rango tres Amigos eh Nada más que me faltarían Un montón de catas Por lo Como mínimo cinco Bueno Uff Y No Ay amigos No saben la emoción Que me iba a dar Duplicar a Hyperion Ese ya no tenemos De siete Wey Ah Primera vez Que duplicamos al Al Rocker Raccoon Vamos a echarnos para atrás Uff La duplica Hyperion Amigos Solo necesitaba por veinte Bueno En realidad Solo necesita por veinte Para ser bueno El Hyperion Amigos Que otro luchador Me gustaría duplicar Tal vez a Sunspot Para más piedras singulares Luchador nuevo Me gustaría a Shuri Todavía se rehúsa Estar en nuestro deck En nuestra cuenta No nos han dado a Shuri No nos han dado a Shuri De siete He tenido varias oportunidades De escogerla Pero he decidido No hacerlo Vean Hyperion Ay ay Quédate Crosswind Si Si amigos Este es una win Amigos Este es una win Porque es la primera vez Que lo duplicamos Ok No lo habíamos duplicado Para nada Muy bien Está bien Está bien La verdad Perfecto Habilidad despertada Ya va a ser mejor Ya lo voy a subir A rango 2 Sobre todo Porque tengo como Nueve catas Hábiles No va a estar En rango 3 Pero está bien En rango 2 Por el momento Amigos Y ahora sí Me raspé la garganta En que grité eso Amigos La emoción El cristal Más importante Amigos Ese luchador Quiero Ustedes ya saben Cual quiero Amigos Yo quiero a Prowler No hay ningún Otro luchador Que quiera Luchadores nuevos No me quejo La verdad Están bien Aunque sea Marta Platilla Me da igual Amigos La mencioné No la quiero Mufar Anulo Mufa Pero hay un personaje En especial Que quiero duplicar Ya lo tengo Pero quiero duplicarlo Y ese personaje Amigos Es Prowler Entonces Vamos con Prowler Necesitamos a Prowler Ya no quiero al Culebro No quiero a Onslaut No quiero nada Solo quiero a Prowler Si nos dan a Prowler Amigos Se viene cine Ok No lo veo Ahí lo vi Lo vi Si está en el cristal Amigos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dedo santo Amigos Muchos Onslaut Serpientes Bullseye No puede ser No puede ser Amigos Me sigue Wey No puede ser Amigos No Por 60 Ya la tenemos Amigos No puede ser Amigos Amigos Y con los catas Que tengo Puedo subirlo A rango 3 Si quiero La verdad Entonces Tengo todos los recursos Para subirlo Directamente A rango 3 Alphas de 4 Vean Tengo 3 Ahorita voy a reclamar Los premios De 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 La posición Número 3 Y ahorita van a ver Con cuánto vamos a quedar Ok Y entonces Ni modo Se escapó Amigos Se escapó Voy a formar Lo suficiente Para tener 9 catas Tecnológicos Ya nada más Para tenerlo Tener listo Al prauler Para cuando Vayamos a subirlo A rango 3 Vean Tengo 8 catas Hábiles Amigos Compré una de las ofertas De Que salieron por 1200 Runas Y te daban Dos Cristales Completos De Catarizadores De clase de 6 Y uno Que tu elegías Y me dieron De los 2 cristales Dos hábiles Entonces Estamos llenísimos De hábiles Por eso es que Igual me alegró Haber conseguido A crossbones Ok Entonces El otro Que nos vamos a preparar Es Mutante Porque necesito También 9 Para poder subir A domino De rango 1 A rango 3 En caso de que Nos decidamos Subir A domino En los próximos Meses Todavía no No sabemos A ciencia cierta Si la vamos a subir A ella Porque pues La tenemos Por 80 Obviamente Va a defender Muy bien Por 200 Si la llegamos A tener Por 200 Pero todavía Estamos un poquito Lejos de eso Ok Entonces vamos a agarrar Catatecno Porque Aunque no lo crean Amigos Incluso En Sin duplica Al Prowler Posiblemente Lo suba Ok A rango 3 Todavía Todavía vamos A esperar Un poquito Más No hay Tanta prisa Pero Así quedamos Por el momento 4 Catas Alfas De 4 Estrellas Amigos Voy a quedar Con 5 Próximamente Sobre todo Por el La La tarjeta Que había yo Comprado En el En esta Esta oferta Todavía nos faltan 9 días Entonces son Bastantes Fragmentos Que vamos a conseguir Ahí como 27 mil Más o menos Que nos hacen falta Por formar Y vamos a llegar Casi a los 5 Junto con el evento Super evento diario Vamos a llegar Casi casi Rayando Si no es que Si lo completo 5 Catas Alfas Entonces Vamos a necesitar Nada más El próximo mes Las raids Y ya vamos a tener Otro rango 3 Imagínense Entonces Ya los rangos 3 Están volviendo Un poco más accesibles En comparación A Hace unos cuantos meses Entonces El juego Está evolucionando Amigos Ya tenemos 14 rangos 3 Podemos subir Otro más Que les digo Todavía no estoy 100% seguro Si va a ser Prowler O voy a darle prioridad A otro personaje Porque La verdad Cualquier luchador Rango 3 Que yo suba No me va a dar Prestigio A menos Que sea Terrax Ya eso Lo voy a checar Con tiempo A ver si Si me da Prestigio Le podría Yo dar prioridad A Terrax Para incrementar Un poco más El prestigio Y Prowler Podría Esperar Y tal vez De aquí A que lo suba Ya lo tenemos Duplicado Así que Bueno amigos Esto ha sido Todo por el video Cuéntenme Y déjenme En los comentarios Que tales Fue Ustedes Fue un poco Pobre La verdad El que hayamos Duplicado De nueva cuenta A Ironheart Voy a checar Su prestigio Porque si por 60 Ya me da prestigio No está mal Ironheart Es otro personaje Que en lo personal A mi me gusta Me gusta No tanto como Prowler Pero me gusta Entonces Quien sabe Quizás Y me decida Por ellas Y me da Buen prestigio Así que Pues bueno amigos Esto ha sido Todo por el video Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba Video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye